Chicos, hoy vamos con un grande, Indio Solari, un ángel para tu soledad. Hace tiempo que reaccioné a Indio Solari, estaba mirando, un ángel para tu soledad, sí, pensaba que había dicho un ángel en mi soledad, no. Hace tiempo que reaccioné a un par de canciones de Indio Solari y hace bastante tiempo que no escuchaba una, o no reaccionaba a una. Pero me lo habíais pedido muchas veces y bueno, ya sabéis, estoy atendiendo siempre que puedo a vuestras peticiones. Así que tengo muchísima curiosidad con esta canción sobre la soledad. Quédate por favor hasta el final del vídeo porque yo creo que nos va a sorprender de alguna manera. Y creo que la escuché hace un montón de tiempo, pero quiero volver a escuchar contigo en plan reacción porque no me acuerdo cómo es la canción ahora mismo. Y quiero que nos fijemos en su voz, en lo que quiere transmitir y sobre todo creo que al final pasa algo por lo que he leído. Así que quédate hasta el final y me dejas al final en un comentario tus impresiones. Antes de ir con el vídeo, como te digo siempre, por favor suscríbete aquí abajo al canal Juego a lo Music y activa las notificaciones y la campanita. Estoy trabajando duro para subir todos los días uno o dos vídeos y que tú tengas contenido diario en el canal. Y necesito vuestro apoyo. La mejor manera que tenéis de apoyarme es suscribiéndose al canal por aquí abajo. Suscríbete al canal por aquí y activando las notificaciones y la campanita. Que es la mejor manera que tengo de que YouTube te avise cuando suba un nuevo vídeo. Bueno, sin más demora, lo tengo preparado por aquí y vamos con ello. A disfrutarlo. Ah, bueno, se me olvidaba de decirte que el concierto es en el Estadio Único de La Plata en 2008 y es 100% en directo. ¡Guau! 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 Chicos, qué pasada, ¿no? Pelos en punta, ¿no? Tuvo que ser increíble estar, tuvo que ser increíble estar ahí en... Si alguno de los que estáis viendo este vídeo estuvo ahí en directo, dejadnos en comentarios y sobre todo dejad en comentarios vuestra impresión, vuestras emociones de ese día, porque ¡guau! Estadio lleno, impresionante. ¡Guau! ¡Guau! ¡Mira eso! Ya supliste cosas, mejores que estás... Bueno, de primeras parece que empieza con una voz bastante timbrada, ¿no? Ya supiste cosas... Sin mucho aire, por ahora, seguimos. Y vas a andar esta ruta hoy, ¿cuánto anochezca? ¡Guau! ¡Está loca! Tu esqueleto te trajo hasta aquí, con un cuerpo hambriento de rostros... O sea, antes de decir nada, la gente no está un poco loca, había ahí bengalas en el público, la gente subida, o sea, un poco locura, ¿no? Todo esto. Y gracias a Dios, uno no cree en lo que oye, ángel de la soledad y de la desolación, preso de tu ilusión. Fíjate, chicos, qué registro más amplio tiene este hombre. ¡A bailar, bailar! Está haciendo una nota muy aguda, después de que, yo diría, en sí que es barítono, ¿no? Tiene un registro bastante bajo. La música es impresionante, o sea, el estilo, el cómo te engancha, todo, todo, el ambiente. Y, bueno, hacerlo en un estadio así, pues tiene más magia aún, ¿verdad? Fíjate cómo va a la voz de cabeza muy bien. ¿Has visto ahí? La parte aguda es más bien voz de cabeza. Bueno, me sorprende porque la voz que había escuchado de Indio Solari en otras reacciones que hice, que las voy a dejar por aquí abajo en comentario fijado o en descripción, utilizaba una voz más aireada, más rasgada, y en esta canción le noto más timbrado, más limpia esa voz, ¿no? A ver, siempre a su estilo, evidentemente. Esto siempre hay que reaccionarlo. Ya sabéis que yo soy músico clásico, pero esto hay que reaccionarlo teniendo en cuenta el estilo que está cantando, ¿no? De todas maneras, ya te digo que en otras canciones le había notado como más rasgada la voz, un poco más aireada, un poco más, pues eso, más forzada quizás, pero transmitiendo un montón, y en esta le noto más cuidadoso con su voz, vamos a decir. ¡Qué bueno! ¡Míralo! Siempre me encanta cómo transmite bailando este hombre. O sea, es impresionante, ¿no? Se mete ahí en el flow. ¿Qué pensáis, chicos, de sus bailes y de sus directos? O sea, sobre todo en el baile, se mete ahí en el flow, en su guau, y como que transmite un montón, ¿no? Y sobre todo mencionar el saber estar, la actuación en sí. O sea, es un hombre que tiene muchísima experiencia y que lo transmite, ¿no? O sea, está transmitiendo seguridad, está transmitiendo saber estar, está conectado con él mismo, está cantando, vamos, como un cantante profesional súper bueno. ¡Va fea! Alguna vez quizás se te va la mano Y las llamas se empenan Y van en tu cuerpo Y caes en manos del Ángel de la soledad Y él gracias a Dios Tampoco cree en lo que oyes ¿Veis? Bueno, en cuanto a la letra ya veis que es una oda a la soledad, ¿no? Está hablando del estar solo, del caer en soledad, de lo que significa, de cómo se siente, de cómo lo siente él, cómo lo transmite, etc. O sea, que es una canción, un himno, como un himno casi casi a la soledad Ángel de la soledad y de la desolación Vamos a terminar Wow, muy buena, no sé si era eso el final, pero A bailar, bailar Es muy agudo eso, ¿eh? Es impresionante No sé qué os parece, pero es impresionante ese registro tan amplio que tiene Indio Solari Es una pasada ¿Te has fijado, no? Y por tu soledad Una voz de falsete de cabeza estupenda Bueno, muy buena Muy buena, chicos Bueno, dejamos aquí que empezaba la siguiente canción Si queréis que reaccione alguna otra de Indio Solari o de este concierto Me dejáis en comentarios, por favor Pero vamos, en resumen Muy bonito este final, que lo había escuchado Que lo hacía como más arriba, más en agudo, ¿no? Y la soledad Cuando ha pasado a falsete, etcétera Muy bonito La voz La voz es Muy acertada, me parece, ¿no? Es una voz que transmite mucho Es un personaje, ¿no? En sí, él es Un cantante que es todo como emoción Como transmite Como comunica O sea, es un músico Como de la cabeza a los pies Que se suele decir La voz me ha sorprendido Porque en otras canciones Lo notaba, pues como ya te digo Más aireado, más rasgado En ese sentido a mí me gusta más, ¿no? Porque cuanto menos ha ideado A mí me suele gustar más Pero bueno, esto es para gustos Los colores, ¿no? Como se suele decir O sea, una voz muy timbrada Muy bonita Como transmitiendo mucho Como te he dicho antes Y con un registro amplísimo Ya veis que tanto llega A un agudo tremendo Como va para abajo Es impresionante, chicos No sé si me queréis dar Alguna indicación más O alguna sugerencia De otras canciones suyas O alguna información Que queráis complementar Si queréis hacer todo eso Dejadme en un comentario, por favor Con vuestra opinión también De este concierto De esta canción Que hizo Indio Solari, ¿no? De esta oda A la soledad, ¿no? ¿Qué os ha parecido? Dejadme todo en un comentario Como te digo siempre Y sobre todo Suscribíos Suscríbete al canal Jualu Music Y activa las notificaciones Y la campanita Ya sabes que estoy subiendo Muchos vídeos De grandes artistas De grandes talentos ¿No? Como Indio Solari Y otros muchos Y no quiero que te pidan Los próximos vídeos Así que para ello, por favor Suscríbete por aquí abajo Al canal Jualu Music Y activa las notificaciones Y la campanita Que es la manera que tengo De que YouTube te avise Cuando suba un nuevo vídeo Ya sabéis que los Creados de contenido Necesitamos apoyo Así que por fa Suscríbete Me echas una mano Me haces muy feliz Luego también Si te ha gustado el vídeo Regálame tu like Por aquí abajo, por favor Y sobre todo Déjame tu comentario Me ayudas mucho Si dejas tu comentario En la interacción del vídeo Y por último El último favor que te pido Es que por favor Compartas el vídeo Ayúdame a compartir este vídeo ¿No? Dale al botón de compartir Por aquí abajo O copia el enlace del vídeo Por aquí arriba Y envíaselo a alguna persona A tu entorno Que creas que le puede Gustar Indio Solari ¿No? Que le pueda gustar Esta canción ¿No? El ángel Un ángel de la soledad Que le pueda gustar Este tipo de reacciones musicales O que le pueda gustar La música en general ¿No? Que Indio Solari No hace falta que te guste Indio Solari Sino que si te gusta La música en general Supongo que te gustará ¿No? Así que si compartes el vídeo Me ayudas muchísimo a dos cosas La primera es A cumplir mi misión De hacer cada día más felices A las personas Mediante la música Porque como sabes La música es alegría Es felicidad Y si compartes este vídeo Con esa persona Que tienes en mente Le estamos regalando Esa dosis de felicidad diaria Que todos necesitamos Y seguramente esa persona Te lo agradezca Y lo segundo es que si compartes el vídeo Hazlo ahora por favor Me estás ayudando a mí Muchísimo A que mi canal Juego a lo music Siga creciendo Que estamos en Vistas Los de los 100.000 suscriptores Me ayudas muchísimo A que mi canal Juego a lo music Siga creciendo Y tú puedas seguir viendo Mis vídeos diarios Que como te he dicho ya Para que yo siga haciendo vídeos diarios Necesito llegar a más personas Necesitamos ser más Necesitamos crear más impacto Para yo poder traer más vídeos Para poder seguir trabajando en ello Mejor calidad Etcétera, etcétera Así que por favor Comparte el vídeo Suscríbete al canal Que me ayudas muchísimo Luego también tienes abierto Te dejo por aquí abierto El botón de unirme al canal Que de esta manera Realizarías una aportación económica A mi proyecto A mi canal Que también me ayudaría mucho ¿Vale? Y si no quieres hacerlo Pues no pasa nada También me estás ayudando mucho Si compartes el vídeo Si te suscribes Si me das like Si me dejas un comentario Si ves el vídeo hasta el final Me ayudas un montón Así que muchísimas gracias Por haber llegado hasta aquí Hasta el final del vídeo Espero que te haya gustado Haz todo esto que te he comentado Espero que tengas un buen día Déjame en comentarios Si tienes sugerencias De otras canciones Que creas que me pueden parecer interesantes Para yo hacer futuras reacciones Y nada más Como te digo Que tengas un feliz día Te mando un fuerte abrazo desde aquí Y nos vemos en el próximo vídeo Chao Chau Chau